La duquesa de Edimburgo fue un modelo de elegancia al asistir el lunes a una representación nocturna de musicals From the Earth en el Mafflewer Teatre de Southampton. Sofía, patrona de la organización benéfica Heartbeat, se unió a antiguos pacientes, miembros del equipo de cardiología del Wessex Earth Centre y fieles seguidores para celebrar el 30 aniversario de la organización. La esposa del príncipe Eduardo lució elegante con un vestido azul marino de Roxanda. Con un escote barco que acentuaba la silueta, mangas de ángel y una atrevida espalda descubierta adornada con drapeados, la madre de dos hijos completó el conjunto con un bolso de mano Cadrinten azul marino de la firma londinense Vichems. La duquesa recogió su melena rubia en un moño bajo, bajo el que asomaban unos impresionantes pendientes de zafiro. Acentuó su teza temporal con un bronceador cálido, un delineador de ojos azul y unos suaves labios rosas. Los fans del estilo real acudieron al blog de moda arroba royalfasionpolice en Instagram para compartir sus opiniones sobre el conjunto azul real de Sofie. Precioso vestido de Sofie. Me encanta el escote drapeado, decía un comentario, mientras que otro seguidor escribió, me encanta este vestido. El grupo Heartbeat estaba encantado de que su Alteza Real la Duquesa de Edimburgo asistiera a su gran espectáculo musical. En Instagram, la organización benéfica escribió, realmente hay tanta gente a la que agradecer por nuestra maravillosa y mágica noche del domingo, cuando trajimos los musicales de Heartbeat al arroba meifloberg-bajoteatre. Tenemos mucho que compartir con vosotros a lo largo de la velada, pero aquí está Sarla Duquesa de Edimburgo y patrona de Heartbeat, conociendo a Mark Allende, nuestro director ejecutivo, disfrutando del espectáculo y conociendo al reparto y a los presentadores de la actuación. La historia de amor de la Duquesa con la marca homónima de ropa de mujer Roxanda Elincic tiene una larga historia. Sus esculturales vestidos y espectaculares diseños son conocidos por sus impresionantes proporciones, mangas dramáticas, hábiles volantes y siluetas drapeadas, y Sofie tiene algunos momentos memorables en los looks de Roxanda, archivo de estilo.